Hola que tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente inicio de año y bueno en este vídeo quiero llevarlos en el proceso de ensamble de un equipo de cómputo para que si ustedes están considerando hacerlo por ustedes mismos no tengan ningún miedo, ningún pendiente es realmente muy muy sencillo, por ahí hoy alguien me preguntaba en la plaza de la tecnología de aquí de mi ciudad respecto a cuál era la parte más complicada del proceso de ensamble entonces realmente yo le mencionaba que ninguna pero bueno considerando esto que pues bueno llevamos años armando pero bueno siempre es muy probable que haya personas que van iniciando y que si se les llegue a complicar algún proceso entonces quiero llevarlos de la mano para que ustedes vayan viendo desde la selección de los componentes el porqué de cada uno de ellos y vean que de verdad es realmente muy muy sencillo entonces comenzamos, lo primero que debemos nosotros determinar es la plataforma que vamos nosotros a utilizar y bueno para mi gusto existen dos grandes plataformas que es AMD y que es Intel pero bueno para mi gusto si prefiero los procesadores Intel ya que bueno suelen ser un poquito más caros que los AMD tienen sus pros y sus contras, en mi PC de sobremesa he usado AMD durante muchos años y me va bien la verdad es que trabajo muy bien, creo yo que AMD le pone especial énfasis a las velocidades de reloj siendo estas pues muy vaya muy rápidas a pesar de que Intel pues bueno tiene lo suyo siento yo que AMD le pone mucho énfasis a las velocidades de reloj y lo logra con bastante éxito por otro lado creo que Intel le pone especial énfasis a los cachés, las memorias de procesamiento suelen ser más grandes en los procesadores Intel entonces yo por ese lado me decanto siempre por un procesador Intel ya estarán ustedes, AMD es un poquito más barato pero bueno no crean que es mucho el ahorro pero bueno ya estarán ustedes a seleccionar que tipo de procesador van ustedes a incluir en su máquina en este caso nosotros vamos a utilizar un procesador de la marca Intel, es un modelo Core i5 de novena generación este al momento de elegir su procesador se determina prácticamente toda la construcción de su PC ¿por qué? porque ustedes van a comprar el procesador y a partir de ahí el componente que sigue que es la tarjeta madre tiene que ser perfectamente compatible con este ¿a qué me refiero con esto? existen en la actualidad dos grandes zócalos el zócalo es donde va a ir ubicado dentro de nuestra tarjeta madre, donde va a ir ubicado es esta es en esta ilustración, aquí lo podemos ver, este es un zócalo en la actualidad existen dos grandes zócalos, el 1151 de Intel y el 1200 de Intel el 1200 es relativamente reciente y es para la generación 10 y la generación 11 de los procesadores Intel si ustedes van a armar un equipo de alta gama pues bueno les recomiendo el 1200 y por qué no un Intel Core i7 pues bueno vamos a usar uno de novena generación que obviamente es del zócalo 1151 entonces lo primero procesador AMD o Intel y lo siguiente el zócalo ¿qué tipo de zócalo tiene nuestro procesador? porque es en base a eso que vamos a nosotros comprar nuestra tarjeta madre las tarjetas madre y aquí quiero hacer una recomendación muy personal no estamos siendo patrocinados y durante muchos años yo creo que más de 10 he armado equipos con pura tarjeta ASUS desde las tarjetas que pudieran considerarse básicas con este chipset del H310 es un chipset básico no es un chipset para gaming que ahí pues recomendaría yo los chipsets Z con la nomenclatura Z o inclusive los B pero bueno el Z es especial para alto rendimiento estos chipsets H suelen ser básicos pero vaya nos van a entregar las prestaciones que requerimos para un equipo de verdad bastante decente y muy actualizable por cierto entonces como paréntesis pues bueno siempre he utilizado ASUS y nunca he tenido ningún problema de garantías ni ningún problema de vaya de algún defecto ni de fabricación ni que a lo largo de los años se me hayan descompuesto si les recomiendo que todos sus componentes pueden ver atrás de mí un gabinete de la marca ACTE bueno para allá vamos pero bueno si les recomiendo que todos sus componentes sean de la mejor calidad por favor porque esto determinará la durabilidad de su equipo el hecho de que no sea tan susceptible a picos de corriente y ahorita vamos a hablar de algo de un componente muy importante pero bueno entonces ya determinamos que procesador vamos a usar el tipo de zócalo ya adquirimos nuestra tarjeta para ese zócalo por aquí lo tenemos LGA 1151 espero que por ahí se aprecie entonces lo que sigue bueno actualmente toda la memoria todas las tarjetas madre están pensadas para DDR4 entonces lo que sigue es en base a sus necesidades ustedes dirán bueno qué tipo o cuánta mejor dicho cuánta memoria necesito y cuánta memoria soporta mi tarjeta madre entonces en este caso bueno adquirimos estas Asus que soportan un máximo de 32 GB de RAM esto es pues bueno hablando de dos de dos DIMS de dos de dos módulos de 16 GB cada uno aquí están nuestros dos nuestros dos módulos bueno vemos que esta tarjeta además de las de tres conexiones SATA trae una conexión para M2 pero bueno vamos a vamos vamos por partes entonces lo segundo es determinar qué cantidad de RAM van ustedes a requerir entonces en este caso eso se los va a dar también este componente la tarjeta madre les determinará cuánto en este caso bueno vamos a armar dos equipos realmente sencillos pero poderosos y escalables y solamente les vamos a meter 8 GB de RAM la RAM otra vez hay marcas hay frecuencias bueno hay frecuencias muy altas que tienen un mejor desempeño hay memorias para gaming y bueno hay memorias pues simplemente estándar digamos pero respaldadas por una buena marca también a lo largo de muchos años siempre he utilizado memorias Kingston a veces se encuentran más baratas las ADATA y bueno en casos muy especiales pues bueno hay memorias Kingston y hay memorias Crucial que son buenísimas que tienen unas frecuencias de reloj maravillosas y que a veces su relación costo beneficio vale la pena realizar una inversión pero bueno en este caso vamos a utilizar Kingston eso también es muy importante y con esto ya tenemos los dos principales componentes procesador y tarjeta madre más su memoria ya casi acabamos de lo que se necesita para armar un PC de sobremesa en estos tiempos lo siguiente a determinar es qué tipo de almacenamiento requerimos esto bueno irá en función de cuál es nuestro flujo de trabajo cuál es el sector en el que nos desempeñamos y qué tanta demanda vamos a tener de almacenamiento si queremos nuestra PC para uso doméstico para uso académico o para uso esporádico pues bueno yo recomendaría una unidad de estado sólido básica de 480 gigas o inclusive de 240 algo muy pequeño pero es muy importante aquí hacer un paréntesis ya por nada del mundo compren discos duros mecánicos de verdad por nada del mundo no se vayan con la finta de a más terabytes tengo una mejor un mejor almacenamiento realmente no este almacenamiento extra grande lo pueden ustedes tener de manera externa vayan una unidad USB entonces lo que les mencionaba acerca de los discos duros por nada del mundo vayan ustedes a adquirir un disco duro mecánico a menos que así su equipo lo requiera por alguna cuestión muy específica que estuviera prendido 24-7 no lo sé por nada del mundo vayan a comprar un disco duro disco duro mecánico no unidad de estado sólido si una unidad de estado sólido de la capacidad que ustedes quieran superior a 120 gigas les va a servir les va a ser suficiente para almacenar su sistema operativo su suite de ofimática y alguna otra aplicación ya sea de diseño ya sea de para diseño industrial como algún autocad para análisis de datos geográficos como algún ArcView o el ArcGIS alguna aplicación pesada arriba de 240 les va a caber perfectamente y como les menciono esos terabytes que ustedes pudieran sentir que necesitan bien los pueden tener de manera externa no se vayan con la finta en comprar un disco duro mecánico ¿por qué? porque suelen ser muy lentos las tasas de transferencia de una unidad mecánica independientemente del caché que tenga suelen ser 60, 80 hasta 100 megas por segundo que suena bastante bien suena bastante razonable pero en la práctica de repente si se siente sumamente lento los tiempos de carga sobre todo del sistema operativo se vuelven un poquito lentos y no se diga con las actualizaciones de Windows que son cada tres meses que son muy muy frecuentes entonces váyanse por una unidad de estado sólido en esta materia les recomiendo también Kingston van a pensar que de verdad me están patrocinando y ojalá así fuera pero no lo es tampoco he tenido ningún problema ni con las Kingston ni con las Intel inclusive ni con las Adata con ninguna unidad de estado sólido he tenido algún problema de garantía ¿cuáles considero muy buenas? bueno las Crucial Kingston tiene una serie que se llama KC600 bueno la línea es KC600 y bueno hay de 512 GB de de 1 TB si no mal recuerdo 960 GB también de esa serie suelen ser más caras pero ahí les va porque la velocidad de lectura y de escritura en las KC suele ser de arriba de 500 MB por segundo entonces bueno para no aburrirlos mucho hay otra opción que como les mencioné en la en la tarjeta madre tenemos y es este y aquí la voy a la voy a la voy a mostrar un poquito hay otra opción que es utilizar en vez de una unidad de estado sólido como las que les acabo de mostrar de 2.5 pulgadas utilizar una barrita de memoria una M2 una tarjeta que es todavía tres veces más rápida que aquellas y si por tres veces me refiero a inclusive 1.5 GB de tasa de lectura y o escritura por segundo entonces ahí hablamos bueno ya de una Samsung de una Crucial especializadas las normales pues si prometen tres veces más un poquito más arriba que las unidades de estado sólido si lo dan pero bueno tampoco vuelan pero bueno es impresionante el rendimiento que da tener un M2 versus una unidad de estado sólido y sin embargo esto ya es impresionante versus un disco duro mecánico entonces disco duro mecánico olvídense pueden optar por una de estas o por una M2 si su tarjeta lo soporta que como les menciono en la actualidad ya casi todas las tarjetas soportan el Zócalo M2 vale y aquí tiene pues para los distintos tamaños de medidas porque hay hay M2 muy pequeñas y hay M2 un poquito más 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 grandes entonces bien esos son los componentes esenciales para que ustedes armen una PC y bueno luego sigue el gabinete y aquí tenemos mucho mucho de qué hablar pero me voy a tratar de ir rápido y bueno pues en el último componente que quiero del cual quiero hablar es el gabinete y aquí quiero hacer un una apreciación si la PC es para ti invierte en un buen gabinete si la PC la vas a usar durante muchas horas de tu día si va a ser un componente de tu trabajo una herramienta de trabajo si invierte en un buen gabinete pero principalmente en una buena fuente de poder ¿sale? qué pasa que los gabinetes estándar o los gabinetes de uso común como estos y no por depreciar a la marca la marca tiene sus sus buenas cosas pero bueno suelen ser muy económicos y suelen ser económicos por algo porque las fuentes no están certificadas ¿qué es una fuente de poder? bueno aquí tenemos una fuente de poder esta es otra historia esta es una EVGA es muy buena y esta sí está certificada tiene una certificación de bronce la certificación bueno ahorita les menciono a qué se refiere este componente es fundamental que no le escatimen ¿sí? los gabinetes convencionales pues bueno ya traen su fuente de poder genérica de 500 de 600 inclusive 650 he visto watts y bueno esto es bueno para una alimentación quiere decir que su PC va a funcionar bien y todo ¿sale? pero ¿en dónde es importante la certificación? en la eficiencia energética la electricidad o la energía eléctrica que nos llega a nuestros domicilios no suele ser de lo más limpia no suele ser de lo más uniforme entonces por eso se requiere una buena fuente que nivele todos esos picos y bueno nos entregue el voltaje necesario para que cada componente funcione perfectamente entonces ¿qué hace una fuente certificada? bueno una fuente certificada precisamente se encarga y por eso es que existe esta certificación 80 plus desde hace algunos años ¿qué quiere decir? que esta fuente nos va a entregar como mínimo o sea como mínimo un 80% de eficiencia permanentemente durante toda su operación ¿sale? ya no vamos a tener ningún problema por muy exigentes que seamos por muy compleja que sea nuestro nuestro ensamble o por muy demandante que sea de energía nosotros siempre vamos a tener una eficiencia mínima del 80% esto es mucho más alto ¿sí? hasta un 88 ¿sí? pero vaya el estándar de hecho este este estándar está hablando entre un 84 más o menos entrega un 84 85 de eficiencia durante toda la carga entonces probablemente el bronce digo este es bronce esta es certificación bronce pero probablemente el silver y el gold que no he tenido la fortuna de tener unas de esas pues bueno nos otorguen una eficiencia todavía muy superior al 80% entonces eso es importantísimo pues para que ante cualquier contingencia de energía cualquier situación anómala en la energía nuestro procesador que vayas de nuestras inversiones más más importantes nuestro procesador y nuestra tarjeta no lo pasen mal vaya no tengan algún mal funcionamiento o llegasen incluso a dañarse entonces es importante esto entonces si la pesa es para ustedes por favor no escatimen en una buena fuente y en un buen gabinete ¿qué pasa cuando es para algún cliente? cuando es para algún cliente pues bueno tenemos la obligación de mencionarle todo esto que les acabo de decir pero bueno siempre o al menos en mi experiencia es raro aquel que me dice sabes que si quiero gastar mucho en un gabinete o quiero gastar mucho en una fuente de poder por lo general me dicen prefiero gastarme eso ese extra o ese si ese sobreprecio pues en una unidad de estado sólido más grande quizás hasta en una M2 pero consideran muy poco esos dos componentes entonces es parte también ahora sí que como técnicos es parte de nuestra labor mencionar la importancia de estos dos componentes el gabinete bueno tal vez no tenga una mayor importancia más allá de su solidez y más allá de que esté bien construido pero y del manejo de cables bueno ya entrarán otros factores yo creo que para una PC de un entusiasta como pudiéramos ser nosotros bueno ya entran otros factores ahorita les voy a enseñar el gabinete que me compré y que bueno ya tiene un ratito aquí que no lo que no he hecho el desempaquetado y les quiero presumir porque es bien importante para mí para mí para mí para una PC para mí que vaya hago diseño gráfico hago este hago diseño web y hago pues otras muchas cosas no soy un jugador pero bueno si le doy un uso intensivo de muchas horas mino criptomonedas en fin si hay veces que mi PC está prendida 24-7 entonces para mí es al revés antes de llegar a estos componentes al procesador etc para mí y estoy seguro que para muchos que me ven si son entusiastas y si son aficionados a esto para nosotros es más importante un buen gabinete esa es la base de todo entonces durante años he tenido un gabinete pues realmente nada que presumir y he considerado que el componente importante pues sea la fuente sea una buena fuente estable un buen procesador el tope de memoria pero bueno vamos a armar una PC este año una PC de escritorio para un servidor para el canal también y el primer componente sobre el cual no escatimé fue el gabinete y les quiero enseñar cuáles pero bueno termino esta parte del rollo de los componentes espero no haberlos aburrido mucho pues bueno mencionándoles eso que estos gabinetes que ustedes pueden comprar de manera genérica como puede ser Actec no vayan a comprar hay una marca que me salió pésima que se si mandó una garantía vaya es más barato todavía que Actec no vayan a comprar eso como más barato Actec y bueno estos no incluyen fuentes certificadas incluyen fuentes como estábamos acostumbrados en antaño y no sé y bueno seguramente ustedes en su experiencia han visto más de alguna vez la necesidad de cambiar una fuente de poder quemada por una descarga porque se botó una cuchilla en fin porque el sistema de entrega de energía eléctrica pues bueno tuvo algún fallo y ya se quemó la fuente de poder es bastante común eso no les va a pasar con una de estas se los aseguro porque he tenido buenas fuentes durante algunos años entonces bien eso es todo en cuestión de la selección de los componentes entonces en el próximo video van a ver ustedes el proceso de ensamble desde el procesador la ubicación de la tarjeta madre en fin todo hasta el proceso de carga de sistema operativo en este caso pues bueno windows 10 la que va entonces los espero en un próximo video les envío un fuerte abrazo y si este video ha sido de utilidad por favor considera suscribirte al canal me estarás apoyando a crecer en esta gran comunidad de ya más de 13 mil personas les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren mis mejores deseos y que este 2021 sea un excelente año para todas y para todos hasta la próxima hasta la próxima